La verdad nos llena de orgullo estar entregando esta instinción a este proyecto de manos mágicas generado por la profe Vivante, Analia, y es tan importante por el desarrollo de los niños. Es decir, cuando uno trata sobre la salud de los niños, uno ha estado trabajando en proyectos, por ejemplo, en los trastornos del aprendizaje de los niños. Hay una media sanción mía en senadores y se está tratando en diputados ahora, ojalá sea. Y estos tipos de proyectos son dignos de imitar. Y principalmente felicitar no solamente a la profe, a los directivos, sino al municipio que ha hecho hincapié en estas políticas en cuanto a jardines maternales de Ciudad y Distrito, y nos llena de orgullo, como San Rafaelino. La verdad que la semana esa que se estuvo tratando y analizando el proyecto en la Comisión de Educación, todos de distintos colores políticos coincidieron en que es una buena idea, es un trabajo a seguir, y seguramente en el futuro nos va a encontrar trabajando para que esto se transforme en ley, junto con Analia Vivante y los docentes. Y es un reconocimiento a todos los docentes que mejoran día a día la calidad de vida de nuestros niños.